Almería Cuentas Cuenta con empresas dedicadas también a la selección, manufacturación y distribución de encurtidos, destacando por encima del resto las aceitunas. Algunas de estas tienen ya más de 30 años en el sector, avalando la calidad de sus productos. Presente en más de 100 países con su marca Luxia Perse. Todos sus productos cuentan con la categoría oro y la etiqueta negra de sabores Almería. Luxia Perse es un envasado de conservas vegetales, fundamentalmente encurtidos, que son alcaparras, que es nuestro producto estrella, alcaparrones, pepinillos, cebollitas, aceitunas, todo lo que sea la gama de conservas vegetales. Somos un packer que podemos envasar cualquier tipo de producto o cualquier requerimiento que nos pida nuestros clientes alrededor de todo el mundo. Nos adaptamos muy bien a las necesidades de cada mercado, ya sea en España, en China o en Sinopur. Nosotros cuando decidimos hacer estas instalaciones nuevas, que estaban aquí en nacimiento, podíamos haber decidido hacer estas instalaciones en cualquier otro sitio. Pero pensamos que lo mejor era quedarnos aquí porque el personal, el conocimiento del producto que ya tenía la gente, era lo suficientemente bueno como para apostar por la zona. Y eso ha llevado a que cuando vayamos evolucionando nuestras políticas de RSC, de responsabilidad social o el tema de Agenda 2030, creemos que podemos contribuir un poco a mejorar esto de la España vaciada y a contribuir a la fijación del personal al territorio. Nosotros nos consideramos la antifábrica, pues realmente todas las fábricas lo que intentan es optimizar al máximo sus tiradas, sus producciones, mínimo de cambio y el homogenizar al máximo los productos. Y nosotros somos todo lo contrario, somos capaces de poner en un contenedor 25 referencias y que ese contenedor esté fabricado en poco menos de tres semanas. La marca Sabor de Almería está haciendo un buen trabajo en darle visibilidad a todos los pequeños y medianos fabricantes de productos agroalimentarios de Almería y también a nosotros nos ayudan a conocer otros fabricantes de productos agroalimentarios que pueden ser complementarios a nuestro producto y puede que entre nosotros mismos surjan sinergias que hagan que podamos exportar o comercializar nuestro producto de forma conjunta. Si tuviera que definir brevemente Sabor de Almería diría que es un lujo.